El mundo de la carne, en Radio 5. Hoy por hoy el sector carne, somos la principal industria agroalimentaria de España y ya era el momento que tuviéramos una feria per se. De hecho hemos visto que la primera edición, con un esfuerzo de nueve meses, es decir, que ha sido una feria hecha a contracorriente, rápida, entre todos, hemos conseguido llenar 8.000 metros de feria. He hablado con diferentes expositores y todos están satisfechos de haber venido a la feria y yo considero decir que el año que viene esto va a ir a más, a más, a más. Carlos Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, valora muy positivamente en términos de visitantes profesionales y de negocio la celebración de la primera edición de la feria Meet Attraction, que ha tenido lugar entre el 18 y 20 de octubre en la Feria de Madrid. El foro, que ha venido a cubrir un espacio de promoción, negocio e internacionalización del sector cárnico y derivados, ha reunido a pymes y grandes empresas, junto con proveedores de la industria y la distribución, y ha escenificado así su labor cotidiana a través de múltiples actividades durante su celebración, como explica en el caso del sector porcino de capa blanca, Alberto Herranz, director de la Intel Profesional Interporc. Como pueden ser South Cooking, donde hemos explicado las propiedades nutricionales que tiene cualquier producto de porcino, ya sea carne o ya sea elaborado. Hemos estado, pues, también informando a todo lo que se ha pasado por nuestro stand de la importancia que tiene el sector porcino, tanto económicamente, pero también desde el punto de vista de buen trato a los animales con el bienestar animal, cumpliendo toda la normativa de la Unión Europea, la sostenibilidad medioambiental que se establece con controles rigurosos en explotaciones, la puesta de responsabilidad también social de la industria. La sostenibilidad del sector cárnico se fundamenta en las exigencias del modelo de producción europeo, con los estándares de calidad y seguridad alimentaria más elevados del mundo, controlados por un exhaustivo sistema de trazabilidad de la carne y los derivados cárnicos, para generar total confianza al consumidor. Francisco Javier Morato, presidente de la interprofesional ASICI, explica los precintos de identificación de cada pieza de cerdo ibérico, soportados por el sistema de trazabilidad Ítaca, que el sector está implantando. El sistema de identificación con precintos garantiza que el producto es efectivamente ibérico. A partir de ahí el consumidor puede elegir el producto que más se adapte a sus necesidades y según los colores el negro sería el 100% ibérico, el rojo sería ibérico de bellota, el verde de cebo de campo y el blanco sería de cebo. El sector cárnico mueve alrededor de 22.000 millones de euros, emplea a cerca de unas 90.000 personas, vertebra el territorio nacional con unas 3.500 empresas y tiene un músculo potente en exportación, con una facturación de aproximadamente unos 5.000 millones de euros. Los valores diferenciales de nuestras carnes y derivados cárnicos permiten ofrecer productos premium que los mercados internacionales tanto demandan como el chino. Javier López, presidente de la Interprofesional de Carne de Vacuno, Provacuno. Productos premium y productos que sean muy demandados fundamentalmente por cada vez una población creciente y más demandante de productos de calidad y eso es lo que en este caso el vacuno y el ovino español puede proporcionar. Las predicciones de crecimiento del foro Mitatraction son muy optimistas, según los expertos del sector. En 4 o 5 años será la Feria Cárnica de Europa, un imán que va a atraer a todos los compradores de las cadenas de distribución del viejo continente. César Marcos, Radio 5, Todo Noticias. César Marcos, Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Todos la Ceuta, quelquefois areas de necesidad. Traducción de largos promo 2560, Todo Noticias. Con las montas en anniversación orientales, Gracias. 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 Gracias.